¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lamar de Salam y esto no es pay para viejas. Yo es que ya no sé si hoy decir, ¡mae mía! o ¡qué delicia! o ¡Mari, qué me traes hoy! Vamos a hacer un costillar de ternera, vamos, que os puede servir hasta para Navidad. Es una carne rica, exquisita, buena, bonita y barata. ¡Hombre, por favor! Os voy a decir rápidamente los ingredientes porque vais a flipar. La vamos a hacer en mi famosa Salsuki, que es que me vuelve loca, de miel, vinagre de Modena, crema balsámica, un poquito de sal y un poquito de pimienta. No lleva más y es una auténtica maravilla. Os voy a enseñar bien mis carnes. Porque es que de verdad, permitirme que os muestro. O sea, madre mía de mi vida. Es la costilla de la ternera, pero con hueso. Fijaros, o sea, esto pesa, que no puedo casi con ello. En total esto pesa 2 kilos, ¿vale? Esta la pieza va cortada, a ver cómo os muestro. Así y me la ha cortado mi marido, porque que si no, no me cabe. Y el que te la corto más y yo que me la dejes así, que la quiero hacer entera. Bueno, vamos con el primer paso. Permitidme que me limpio. Es una receta muy, muy sencilla. Lo único que lleva su ratito. Pero yo lo primero que voy a hacer va a ser en una sartén sellarla. Me apetece dejarla selladita en una sartén. Y luego vamos para el horno, que es súper fácil. Y vais a ver qué exquisitez de receta. Luego ya, a lo último, haremos la salsa. Porque lo vamos a hacer en su propio jugo. ¡Madre mía! Si es que solo de decirlo ya, me muero. Se me hace la boca agua. Venga, permitidme un segundito. Que vamos a sellar la carne con una gotita de aceite. De oliva, por supuesto. Ya tengo la sartén puesta, gotita de aceite. Y oye, que lo he intentado colocar de mil maneras, para que me quepan los dos trozos y mira que esta sartén es grande. Pero que no me cabe. Fuego bien fuerte. Voy a sellar primero el trozo grande. Ahí está. ¡Ole! ¡Qué alegría el chisporroteo! ¡Por Dios! Venga, voy a ir sellando, dando la vuelta y luego el otro trozo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto es digno de los pica piedras. ¡Yaba daba du! Ya la tengo bien selladita, así que me dan ganas de darle un bocado. Oye, una que es muy carnívora. Ahora nos vamos a ir al horno, pero lo primerito que voy a hacer va a ser añadirle de la sartén el juguito que han soltado. Nada. Una chispita que tenga su aquel. ¡Ay! ¡Madre mía! Aquí no se tira nada. Eso no lo podía dejar ahí. Y ahora lo voy a tapar. ¿Vale? Tengo aquí un trocito de papel. Os voy a dejar cieguitos. Os voy a deslumbrar. Bueno, lo dejo así. Tapadito. Espero que me estéis viendo porque tengo una llamada entrante. Y nos vamos al horno. Entre una hora y media y dos horas. Fuego de arriba y de abajo, pues, 170-180 grados. Depende del horno. Horita y media, ya sabéis. Los dos fuegicos y listo. Bueno, listo, ¿no? Que nos queda luego el otro pasito. Horita y media, dos horas, ya lo vamos viendo. Voy a ir pinchando y ya sabéis, si va saliendo la salsa blanquita, es que ya está hecho. Si sigue saliendo muy rosa, también depende de cómo te guste a ti la carne. Oye, es que todo puede ser. Venga, pues me voy al horno. En un ratito nos vemos. Cambio y corto, que no lo he dicho. Muy bien, pues como no le queda ya mucho a la carne, vamos a ir preparando la salsuki. Vamos a coger la miel. Permitirme. Y voy a añadir, porque es bastante carne, le voy a echar tres cucharadas de miel. De las grandes. Tres voy a echar. Una. De verdad que esta salsa es que es tan, tan deliciosa. Y para estas carnes. Y tres. Ahí. Le voy a añadir otras tres de vinagre, crema de módena, balsámico, etc, etc. Ahí. Una. Dos. Y tres. Se me hace la boca agua, eh, creerme de verdad. Voy a usar mi cacharrín, así que voy a quitar el exceso de aquí. Y, venga. Pimientica. Al gustibirín. Del consumidor. Vamos a añadir bien de pimientita. Y le voy a echar, pues, tres piquitas de sal, porque si no, ya sabéis que yo, es que no, no, no me apaño. Mirad, una cosita así. Una. Dos. Y tres. Sin más. Vamos a darle un buen meneíto. Y ahora ya, cuando ya termine la carne de hacerse, que la voy pinchando de vez en cuando un poquito, ¿vale? Y ya vea que la gotita ya sale blanca, o aunque incluso salga rosadita, un pelín, no me importa, porque luego lo voy a tener diez minutos por cada lado. Con este majuje tan delicioso. Venga, pues esperadme otro poquito, porque es que esto está ya voladito. Ya lo tengo aquí, y vais a flipar. Ya he levantado yo un poquito esto, pues, para no atosigaros con el vago. Con el vapor. Madre mía de mi vida. Madre mía, Mari. ¿Pero qué es esto? En fin, al final lo he tenido casi, casi dos horitas, ¿eh? Vamos a darle caña. A la salsuki, vamos a moverla bien. Y os cuento. Es que a las dos horitas, este tan gordo, lo pinchaba y todavía salía muy rosadito. Digo, mira, pues que lo dejo unos veinte minutillos más. Y ahora ya, como lo tenemos que poner otra vez, con la salsa, pues ya se me va a terminar de hacer. Es un espectáculo, me vais a decir que no. Venga, con una brochita, o con la cuchara, con lo que tengáis. Vamos a darle así, bien. Me voy a reservar un poquito para cuando le dé la vuelta. Porque esta vez sí que le vamos a dar la vuelta. Bien que se impregne todo, por todas partes. Por aquí. Luego le daremos por el otro lado. Ahí. Madre mía. Uf. No sabéis qué ganitas tengo de hincarle el diente. ¿Y quién se va a chupar el huesito? La Mari. Hombre. Eso es especial para mí. Ahí. Le damos bien. Venga. Me voy al horno. Diez, quince minutos por cada lado. Y ya os enseño la presentación que va a ser aquí misma. Aquí mismo quiero decir. Porque quiero que mi gente, cuando venga Mari, ¿sabes hablar? Sí. Venga. Cuando venga mi gente, quiero que lo vea aquí. Porque es que, madre mía. Yo es que ya. Con una patática frita, ¿eh? Luego lo acompañaré. O no sé. O un poquito de arroz. Ya veré. Venga. Vámonos. Para el horno. Quince minutos. Diez, quince por cada lado. A ciento setenta grados. Fuego. De arriba y de abajo seguimos. Ay. Madre mía. Madre mía de mi vida. Pero qué espectáculo. Es que de verdad. Ahora, qué calorcito estoy pasando, ¿eh? Me merezco un buen like, ¿eh? Fijaros qué pinta. Luego voy a intentar, a ver si me acuerdo, ¿vale? Cortar un trocito para que veáis cómo queda por dentro. Pero hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí el videíto de hoy. Espero que os haya gustado. Que esto os vale para Navidad. Yo qué sé. Para una comida familiar. Esto es exquisito. Oiga, que es ternera. Canta conmigo. Suscríbete. Dale al like. Tócame la campaña. La 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 pa pum. Y ole. Recuerda siempre que te quiero un huevo y medio. No lo dudes nunca. Pedazo de fotico que os voy a dejar. Venga, lo voy a intentar. Es que ya lo estáis viendo, ¿eh? Madre mía. Adiós. 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 Gracias por ver el video.